Un hombre que se había especializado en convertir armas traumáticas en armas de fuego fue capturado en las últimas horas por las autoridades. Al momento de su detención se encontraba modificando varias de ellas. John Alex, buenos días. ¿Dónde se registró esta captura? Siete, cuatro minutos de la mañana. Cindy, buenos días para usted y para nuestra audiencia. Efectivamente, esta captura se registró en las últimas horas y este hombre, al parecer, según lo que dicen las autoridades, convertía esas armas traumáticas en armas de fuego. El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana, nos explicará un poco más, coronel, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo hacía él? ¿Cuántas operaciones fueron necesarias para dar con su captura? Bueno, primero decir que hoy estamos entregando un balance muy importante que ha permitido la reducción del homicidio y los hurtos. Más de 309 armas de fuego se han incautado en estos primeros 100 días del año en el marco de la estrategia de seguridad integral que hemos implementado para nuestra ciudad, puestos de control, patrullajes conjuntos, reacciones motorizadas, que estamos entregando este balance tan importante. Adicional a estos operativos, en los últimos días, a través de cuatro diligencias de registro y allanamiento, en un trabajo articulado con el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, en el barrio Marroquín de la Comuna 14, se captura a dos hombres conocidos como alias Pacha, quien es un armero y alias ese, los cuales se encargaban de transformar armas de características traumáticas a armas letales. A través de esta diligencia de registro y allanamiento, se incautan cinco armas de fuego, munición de diferentes calibres, proveedores y los elementos, taladros, brocas, con los cuales alias Pacha transformaba estas armas traumáticas en armas letales para causar, digamos, la afectación a la vida de las personas. Destacar que alias Pacha tenía una medida de aseguramiento preventivo por homicidio y la persona que lo ha acompañado, alias ese, tenía una orden de captura vigente por homicidio, un muy importante resultado operativo, que nos va a permitir avanzar en temas de seguridad para Cali. ¿Con estas capturas se esclarecen también otros crímenes, quizás homicidios? Indudablemente, el rol de estas dos personas era ofrecer este servicio para hacer esa modificación de las armas y posteriormente, pues estas armas obviamente tenían la capacidad de ser armas letales con el fin de realizar actividades delincuenciales en la ciudad. Coronel, muchas gracias. Gracias a usted. Comandante de la Policía Metropolitana, esas dos capturas, uno de esos hombres se dedicaba, al parecer, o como lo dice el coronel, a convertir esas armas traumáticas en armas de fuego. Esa es toda la información desde el Comando de Policía Metropolitana. Nos vemos más adelante desde otro punto de la ciudad.